Eres bien bonita Dices te quiero, te quiero mi amor Dices te amo con loca pasión Pero no lo dices con buena intención Porque tú no tienes, tú no tienes corazón Dices te quiero, te quiero mi amor Dices te amo con loca pasión Pero no lo dices con buena intención Porque tú no tienes, tú no tienes corazón Eres bien bonita Pero mentirosa Engañas a los hombres Siempre con mentiras, con mentiras mentirosas Eres muy bonita Pero mentirosa Engañas a los hombres Siempre con mentiras, con mentiras mentirosas Dices te quiero, te quiero mi amor Dices te amo con loca pasión Pero no lo dices con buena intención Porque tú no tienes, tú no tienes corazón Dices te quiero, te quiero mi amor Dices te amo con loca pasión Pero no lo dices con buena intención Porque tú no tienes, tú no tienes corazón Eres bien bonita Eres bien bonita Pero mentirosa Engañas a los hombres Siempre con mentiras, con mentiras mentirosas Eres muy bonita Pero mentirosa Engañas a los hombres Siempre con mentiras, con mentiras mentirosas Engañas a los hombres Y a las mujeres mentiras, con mentiras mentirosas Y a las mujeres mentiras, con mentiras mentirosas Gracias por ver el video